Si poseían alma, no podían ser esclavizados. Si carecían de su condición, no hubiesen distado en algo de los esclavos negros de África. La corona española en el siglo XVI debía determinar cuál era la condición de los nativos de América poco después del encuentro entre la sociedad americana y la sociedad europea en 1492. Una acalorada discusión entre dos hombres determinó el futuro y destino de millones de nativos americanos. Por un lado, Bartolomé de las Casas, quien había vivido en Santo Domingo poco antes de 1515, se aferró a la idea de que la iglesia católica debía reconocer la autonomía política de los indios, que habitaba un alma en su interior y que a pesar de no conocer a Dios, podían ser evangelizados. Por otro lado, Juan Ginés de Sepúlveda era un hombre cuyos argumentos gravitaban en el escenario opuesto. Sepúlveda, desde su posición de intelectual, pues nunca viajó al espacio americano, habló del atraso en su forma de vida, que el pueblo español con alto desarrollo del raciocinio debía civilizar al nativo americano incluso por las armas. Los aztecas rendían tributo a sus dioses mediante el rocío de sangre tibia al suelo. Sepúlveda argumentaba que cada año sacrificaban más de 20.000 personas, en tanto que de las casas indicaba textualmente que no es verdad que en Nueva España se sacrificaban 20.000 personas. El derecho indiano se basó en argumentos que en definitiva se centró en la optimización del sistema antes que en la humanización de los indios. Además, porque las leyes se acatan, pero no se cumplen.